Hermanos, vamos a Estras, capítulo 7. Estras, capítulo 7. ¿Cómo transformar una iglesia que va por mal camino? Es el tema de hoy. Estras, capítulo 7. Versículo 10. Ya que Estras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Estudiar, practicar, predicar. Hace una hora y media, yo hice una entrevista y me preguntaron por qué recomiendo el seminario Masters. La primera vez que vine acá, después de predicar en la universidad, fui a la capilla del seminario. Y no sé lo que había pasado en el mundo evangélico, pero algo, porque John MacArthur llegó a la capilla con un mensaje muy importante para los alumnos. Y subió al púbito y dijo, estudiantes, nunca, nunca deben olvidarse. Están aquí para aprender cómo estudiar la palabra de Dios, para practicar la palabra de Dios, para predicar la palabra de Dios. Es la razón por la cual recomiendo el seminario. Otra cosa, en el día de hoy, muchos hablan de la inspiración de las escrituras, la inherencia de las escrituras, la infalibilidad de las escrituras. Pero de hecho, estos términos no significan mucho. Si no hablamos de la suficiencia de las escrituras. No solamente es predicar, sino practicar. Hoy día voy a hablar de cómo transformar una iglesia que va por mal camino, o cómo reformar una iglesia. Pero cuando yo uso la palabra reformar, estoy hablando de la necesidad de conformar la iglesia a lo que está escrito, a lo que está escrito. Y es un trabajo de toda la vida, nunca termina. Como el trabajo de un pastor nunca termina. El trabajo de reformar la iglesia es una obra continua. De toda la vida. Ahora vamos a ver tres cosas muy importantes. Vamos a volver en un ratito a este texto. Pero quiero hablar de tres temas muy importantes. Primeramente, cuando hablamos de reformar la iglesia, tenemos que examinar nuestra motivación como ministros de la iglesia y como ministros de Cristo. Nuestra motivación. Segundo, tenemos que reconocer, como he dicho, que es una obra progresiva de muchos años. Tercero, debemos reconocer y usar solamente las armas que el Señor nos ha dado. La palabra de Dios, la oración, intercesión y una vida ejemplar. Ancianos, pastores, conformes al carácter de Cristo. Primeramente, examinar nuestros motivos. Jóvenes, para ustedes que van a entrar en el ministerio, esta parte es muy importante. Porque en el día de hoy, entre muchos jóvenes que están aprendiendo a apreciar buena teología, también, en el internet, especialmente, yo veo mucha arrogancia, una falta de amor. Y la reformación de una iglesia es una obra principalmente de amor. De amor. Ahora, nuestro motivo principal, nuestra motivación principal, debe ser, por supuesto, la gloria de Dios. Abacuc 2.14 Que la tierra esté llena del conocimiento, de la gloria del Señor, como las aguas que cubren el mar. Es para Él. Trabajamos para su gloria. Malekías 1.11 Que desde la salida del sol hasta su puesta, el nombre del Señor sea grande entre las naciones y en todo lugar se ofrezca alabanza a su nombre, pues grande es su nombre. El hombre de Dios, el pastor, debe respirar estos textos, continuamente pensando. No tiene descanso, no puede dejar de trabajar, porque lo que quema en su corazón es un deseo ver la gloria de Dios en la iglesia. También pienso en la declaración de los misioneros morados, que el Cordero reciba la plena recompensa por sus sufrimientos. Cristo. Cristo. Como Jesús, debemos luchar por la reformación y transformación de la iglesia porque nuestro celo por la casa del Señor nos consume. Nuestro celo por la casa del Señor, no por nuestros ministerios. Y hay una diferencia. Hay una gran diferencia. Como Pablo, debemos luchar por la reformación de la iglesia porque no podemos aguantarlo cuando vemos el nombre del Señor blasfemado en la comunidad y entre las naciones por causa de la ignorancia y desobediencia de la iglesia. Queremos ver una iglesia pura. Porque amamos al Señor al final. Hay un texto que muchas veces todos nosotros pasamos por alto, pero es un texto que revela el corazón del Señor como ningún otro texto. Mateo 6, 9 a 11, vosotros pues orad de esta manera, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Aquí podemos ver revelado el corazón del Señor, la parte más profunda de su corazón. Él hizo todo lo que hizo para que los hombres estimulen, para que los hombres exalten al nombre del Señor. Que el nombre del Señor sea, sea puesto en una categoría totalmente separada de todas las demás categorías. Y que el reino de Dios avance y que la voluntad de Dios se haga para la gloria de Dios y para el bienestar de los hombres. Y al final dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Entienden este texto? En el contexto. Básicamente él está diciendo, dame lo que necesito, solo para un propósito. Dame lo que necesito para que yo pueda trabajar para realizar esta oración. Solo pido pan para que yo tenga la fuerza de trabajar para la gloria de tu nombre. Mira, ministros de Cristo, hombres de Dios, tienen que darse cuenta que no podemos tener una pasión así. A menos que pasemos mucho tiempo con el Señor. En su palabra, en comunión con Él, en oración. Debemos ser hombres del pueblo, es cierto. Pero más debemos ser hombres de Dios. Que Cristo llegue a ser todo para nosotros. En resumen, lo hacemos todo lo que hacemos para la gloria, honra y beneplácito de Dios y de su Hijo. Y no es así. Si no es así, debes salir del ministerio. Debes salir del ministerio. Nuestra segunda motivación. Debe ser nuestro amor y celo por la iglesia. Si sinceramente amamos al Señor. Si sinceramente amamos al Señor. Nosotros vamos a amar su esposa. Las dos cosas son inseparables. Cuando tú me dices que tú amas a Dios. Yo solamente tengo que examinar cuánto amas a su pueblo. Y no estoy aquí o en este sermón. No estoy hablando de la iglesia universal. O la iglesia invisible. Es muy fácil. Amar una esposa invisible. Estoy hablando de amar la iglesia local. Dar tu vida. Por ella. Buscamos reformar la iglesia porque amamos la iglesia. Así como Cristo amó a ella. Se dio a sí mismo por ella. Como esposos. Lideramos con un solo propósito. El beneficio de nuestra esposa. Y nuestros hijos. Como pastores. Si somos líderes. ¿Para qué? Solamente para servir. La esposa del Señor. Y los hijos. De Dios. Primero Corintios 13. 1 a 13. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas. Pero no tengo amor. He llegado a ser como metal que resuena. O símbolo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía. Y entendiera todos los misterios. Y todo conocimiento. Y si tuviera toda la fe. Como para trasladar montañas. Pero no tengo amor. Nada soy. Y si diera todos mis bienes. Para dar de comer a los pobres. Y si entregara mi cuerpo. Para ser quemado. Pero no tengo amor. De nada me aprovecha. Un hombre que por años me disipuló. Siempre me decía Pablo. En el cristianismo. El amor no es una cosa. Es todo. Buscamos reformar la iglesia. Porque como Pablo. La iglesia es nuestra amada. Nuestro gozo. Nuestra corona. Debemos estar tan identificados. Con la iglesia. Que cuando la iglesia es débil. Nosotros somos débiles. Y cuando la iglesia peca. Nosotros nos preocupamos intensamente. Dice Pablo. Yo tengo un hijo. Que ahora tiene 19 años. Y acabo de salir de la casa. Ha venido acá a estudiar. Siempre quiero escuchar noticias de él. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Si está bien. Yo estoy bien. Si no está bien. No estoy bien. Así es la identificación del pastor. Con la iglesia. Debemos reformar la iglesia. Porque como Nehemias. No podemos soportar. Ver la iglesia. En gran aflicción. Y oprobio. Por causa de sus enemigos. Y como Nehemias. ¿Qué hacemos? Cuando vemos el sufrimiento de la iglesia. Aunque sea por su propia ignorancia. Y desobediencia. Cuando vemos el sufrimiento de la iglesia. ¿Qué hacemos? Debemos hacer como Nehemias. Debemos. Debemos. Sentarnos. Y llorar. Y ayunar. Y orar. Y después. Levantarnos de nuevo. A edificar. A trabajar. Buscamos reformar la iglesia. Porque como Juan. No tenemos mayor gozo que este. Oír que nuestros hijos andan en la verdad. Aún como padres. Entendemos muy bien este texto. ¿No es cierto? ¿Cuánto más los pastores deben entenderlo? Cuando Pablo dijo que la iglesia. Era su vida. Su gozo. Su corona. Él no estaba hablando en metáforas. Era una realidad en su vida. De nuevo. El hombre que. Antes me disipuló. Siempre. Después de aprender una nueva verdad. Él siempre. Me dijo. Pablo. Has entendido. La verdad. En papel. ¿No? Pero es una realidad en tu vida. Es una realidad en tu vida. La meta no es ser. Ser una conferencista. La meta no es ser. Un autor. De un libro. La meta. Es ser un pastor fiel. El llamado más grande. En el reino de Dios. Es el pastor fiel. El epicentro. De toda la obra. De Dios. En la tierra. Es la iglesia local. Y sus ancianos. Buscamos reformar la iglesia. Porque estamos celosos. Por la iglesia. Con el celo de Dios. Y estamos dispuestos. A hacer todo lo posible. Para presentar la iglesia. Nuestra iglesia. A Cristo. Como una virgen. Pura. Cristo está trabajando. Para santificar la iglesia. A fin de presentársela. A sí mismo. Una iglesia. En toda su gloria. Santa. E inmaculada. Sin que tenga mancha. Ni arruga. Ni cosa semejante. Y nosotros somos colaboradores. Con él. Este es nuestro deseo. Este es nuestro deseo. Debemos ser como Whitfield. ¿Qué importa mi nombre? Que mi nombre sea. Enterrado. Con mi cuerpo. Un día. Pero que la gloria de Cristo. En la iglesia. Avance. Avance. Buscamos reformar la iglesia. Para la gloria de Dios. Buscamos reformar la iglesia. Para el bienestar de la iglesia. Pero no reformamos la iglesia. Para avanzar. Nuestra propia reputación. Como ministros. De Cristo. Nosotros no debemos ser. Como el padre. Que empuja. Y empuja. Y empuja. A su hijo. Para que su hijo sea grande. Para que luego. El padre. Pueda. Jactarse. De haber criado. Un hijo. Extraordinario. No. No debemos apurarnos. En reformar la iglesia. Simplemente. Porque tenemos miedo. Que la inmadurez. De la iglesia. Haga daño. A nuestra reputación. Entre los demás ministros. Hermanos. Muchas veces. Visito iglesias. Predico en iglesias. Y muchas veces. Los pastores. Cuando yo llego. Lo primero. Que me dicen es. Pastor Pablo. Comienzan a pedir disculpas. Por la inmadurez. De su iglesia. Por los problemas. En su iglesia. Como si. Como si. Tuvieran. Vergüenza. De su iglesia. No debe ser así. Si un día voy a tu iglesia. Aunque tenga problemas. Aunque hay prácticas no bíblicas. Tu debes decirme. Como un pastor. Pablo. Esta es mi iglesia. Mi amada. Y la amo. Y la defenderé. Como un esposo. Ama. A su esposa. Entonces Pablo. Cuando tú subes al púlpito. A predicar. Debes tener cuidado. Porque estás. Hablando. A mi amada. No debemos. Usar la iglesia. Para avanzar. Nuestro ministerio. Puesto que tenemos. En el día de hoy. El internet. Hay tanta oportunidad. De llegar a ser. Famoso. ¿Qué importa. Si tu nombre. Se conozca. En la tierra. Wow. Más bien. Que tu nombre. Bien. Conocido. En el cielo. Muchas veces. Yo hablo. Casi todos los días. Con misioneros. Y cuando hablo. Con los misioneros. Jóvenes. Yo siempre les pregunto. ¿Qué van a hacer? En el campo misionero. Siempre. Es la misma respuesta. Bueno. Voy a plantar. Una iglesia. Para que por medio. De esta iglesia. Yo pueda plantar. Otras iglesias. Yo siempre digo. No es una buena respuesta. ¿Por qué? Mira. Joven. Escúchame. Tú plantas. Una iglesia. Porque tú amas. A los miembros. De la iglesia. Y quieres trabajar. Para que crezcan. En Cristo. Y sean bendecidos. Tú no plantas. A una iglesia. Para usar esta iglesia. Para realizar. Tu visión. Porque lo que va a pasar. Es lo siguiente. Después de plantar. Una iglesia. Vas a tener. Un montón. De hermanos. Y maduros. Y no van a avanzar. Tu visión. De plantar iglesias. Más bien. Van a ser obstáculos. Y en tiempo. Tú vas a empezar. A menospreciar. A los hermanos. En la iglesia. Y vas a negar. La razón. Por la cual. Plantaste la iglesia. Y vas a encontrarte. Peleando contra Dios. Pero yo les aseguro. Si plantas una iglesia. Y te dedicas. A dar alimento. A los miembros. Más pequeños. Y más débiles. Y más inútiles. En tiempo. El Señor. Va a bendecir. Tu ministerio. Y vas a plantar iglesias. A veces. Escucho a los pastores. Jactándose. Un ratito. Primeramente. Debo decir. Yo conozco. Muchos pastores. Que aman. Sus iglesias. De verdad. Hay. Hay muchos pastores. Es cierto. Pero también conozco pastores. Que siempre están hablando. De su gran amor. Por la iglesia. Pero después de examinar. Sus ministerios. Yo creo que están. Un poco confundidos. No aman la iglesia. Aman sus ministerios. En la iglesia. Hay una gran diferencia. ¿Cuánto amas. La iglesia. Universal de Cristo. Bueno. ¿Cuánto amas. La iglesia local. ¿Y cuánto amas. La iglesia local. Bueno. ¿Cuánto amas. Al miembro. En tu iglesia. Más débil. El miembro. Que no puede. Contribuir. A tu visión. Así es. Cuanto amas. La iglesia. Hermanos. Por favor. Tengan. Cuidado. Estoy hablando. Como un hombre. A hombres. Tengan cuidado. Deben realizar sus ministerios. Con bastante temor. El temor de Jehová. Es el. Es el principio. Es el comienzo de la sabiduría. Hermanos. Mira. Antes. Cuando yo. Viajaba. Bastante. En la selva. Y diferentes lugares. Con. Terrucos. Terroristas. Y con. Ladrones. Y con militares. Corruptos. Y todo. Cuando yo. Entraba. En un lugar. Así. Nunca llevaba. Conmigo. Mi esposa. ¿Por qué? Si me sacan. Del bus. Y comienzan. A empujarme. Gritarme. No. Pegarme. ¿Qué importa? La gente. Siempre. Me pega. No. Hermano. Una. Una. Barreta. Una palanca. Pero. Yo. No. Los. 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 Los pastores. Acá están. Dicen. No, 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 no. Te casaste con una latina. Yo sé lo que te pasó. Ya ves. Nunca llevaba. Mi esposa. Porque. Si me maltratan. Qué importa. Pero si un hombre. Toca. A mi esposa. Ya es otra cosa. Arrancó la guerra. Pero hermano. Con. Con el miembro. Más. Dificultoso. El miembro que no puede contribuir a nuestra visión. A nuestra reputación. Tu amor. Por este. Pequeño. Miembro. Es la revelación de tu amor. Por la iglesia de Cristo. A los jóvenes pastores. Yo digo. ¿Quieres tú reformar la iglesia? Está bien. Quiero ver. Las heridas. En tu corazón. Quiero ver las heridas. En tus rodillas. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra. En verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus cabillas. ¿Quieres escuchar una buena descripción de un pastor? Un. Un reformador. Isaias 53.4. Ciertamente él llevó nuestras aflicciones y cargó con nuestros dolores. Es un pastor. Tú dices. Pero está hablando de Cristo. El gran pastor. De las ovejas. A veces yo creo que este coronavirus. Es el juicio de Dios contra todos los conferencistas. Hermanos. Los jóvenes pastores tienen en su mente que. Que la evidencia de que. Ya. Has llegado. Es que. Es que predicas en una conferencia. O que escribes un libro. Pero. Es. 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 Es una estupidez. No es bíblico. En el. En el día de. En el día de. De juicio. Vas a ver. La persona quien el Señor. Exalta. Una vez. Un. Predicador. Muy usado por el Señor. Ustedes no conocen su nombre. Pero era uno de los grandes. Alguien le preguntó una vez. ¿Quién es el mejor predicador en el mundo? Y él dijo. Tú no vas a reconocer su nombre. Y él también me dijo una vez. A veces. Las mejores. Los mejores sermones. Que han sido predicados. Han sido predicados. A seis personas. No deben juzgar. Como el mundo. Pastor. Tu valor. Tu valor. Es inmenso. Si eres fiel. Si eres fiel. Si amas. Al pueblo. De Dios. Pablo dijo. En Gálatas 4. 19. Hijos míos. Por quienes de nuevo. Sufro dolores. Departó hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cuando una mujer da a luz. Qué dolor. Pero qué amor tan grande. La lucha. Para traer a este mundo. Una nueva vida. Así es. Para el pastor. A veces. Semanas. A veces. Meses. Años. De rodillas. En oración secreta. Aislado de los demás. En la vejilia de noche. Cuando no puedes dormir. Porque no anda bien la iglesia. Es un pastor. Es un hombre que. Es capaz. De reformar. La iglesia. Ahora voy a avanzar. Al segundo punto. Lo siento por mi. Tardanza. Pero. La santificación. De la iglesia. Es como la santificación. De. Del creyente. A veces es. Tres pasos. Adelante. Dos pasos. Atrás. La santificación. De la iglesia. Es un proceso. Es una obra. De. De. Muchos años. Y. Yo no puedo decir. Que entiendo. El plan de Dios. Para ti. Como pastor. Pero puedo decirte. Algo. Que todos han observado. Los pastores. Que se queden. En un solo lugar. Tienen más fruto. Los que pastorean. En años. Y años. Y años. Que pasan. Por las dificultades. Y siguen adelante. En la misma iglesia. Por supuesto. En la soberanía de Dios. A veces. El pastor. El señor. Va a. Trasladar. A un pastor. A otro lugar. Lo reconozco. Pero generalmente. Un pastor. Que se queda en un lugar. Lleva fruto. Lleva fruto. Ahora. Ninguna iglesia. Ninguna iglesia. Ni Grace Community. Es una iglesia perfecta. Ninguna iglesia. Es totalmente. Bíblica. Porque ahora. Estamos hablando. De la glorificación. No solamente. Del creyente. Sino la glorificación. De la iglesia. En esta tierra. No hay una iglesia. Perfecta. Todos están. En un proceso. De crecimiento. Y tenemos que aprender. A apreciar. Este proceso. Y reconocer. La sabiduría. De Dios. En el proceso. Eso. Quiero escribir. Quiero leer. Algo que. Escrito. Hay una palabra. En latín. Siempre reformanda. Siempre. Reformando. Según. Michael Horton. La frase. Apareció. Primero. En un devocional. Escrito. Por. Jodakus. Van Lodenstein. Un personaje. Importante. En la segunda. Reforma. Holendesa. La frase. Completa. Es. La iglesia. Es reformada. Y siempre. Está siendo. Reformada. Según. La palabra. De Dios. Michael Horton. Dice algo. Muy importante. Aquí. Que el verbo. Es pasivo. No significa. Que la iglesia. Siempre. Está. Reformando. Cosas. Sino. La iglesia. Pasivamente. La iglesia. Siempre. Está. Siendo. Reformada. Por medio. De la obra. Del espíritu. Por medio. De la predicación. De la palabra. De Dios. En los últimos 15 años. Hemos escuchado mucho. Acerca de. La reforma. Y quiero decir. Algunas cosas. Muy importantes. Primeramente. Los reformadores. No buscaban. Ser reformadores. Los reformadores. Simplemente. Querían ser bíblicos. Y debemos. Aprender. A usar. Este término. Bíblico. No queremos. Conformar. La iglesia. A la reformación. Europea. Pero si. Queremos. Reformar. La iglesia. Y transformar. La iglesia. Y conformar. La iglesia. A las escrituras. Apreciamos. Las reformas. Apreciamos. Las reformas. La parte bíblica. De las reformas. Por supuesto. Y podemos. Aprender. De las reformas. Pero hermanos. La meta. Es. Ser. Bíblico. En los últimos. 15 años. Hemos visto. Muchas personas. Hablando. De la doctrina. De la reforma. Y. De verdad. Yo pensaba. Que iba a haber. Algo. De una. Una. Reforma. Pero ahora. Casi no se. Se escucha nada. Acerca de la reforma. Ha pasado de. De moda. Y ahora hay otras cosas. Creo que había algunos errores. En los últimos 15 años. Primeramente. La reforma. ¿Cómo puedo decirlo? La reforma. Tiene que ver. Con más. Que una sola doctrina. La doctrina. De la gracia soberana. Muchas personas. En los últimos 15 años. Han adoptado. La doctrina. De la gracia soberana. Gloria a Dios. Y luego. Dicen. Ahora soy. Reforma. Yo soy. Reformado. Porque. He adoptado. He aceptado. Yo creo. En las doctrinas. De la gracia soberana. Pero hermanos. La reforma. Tenía que ver. Con la doctrina. De sola escritura. De conformar. Cada aspecto. De nuestra vida. Nuestra doctrina. Nuestra iglesia. A lo que está escrito. Es por eso. Yo estaba predicando. Algunos. Hace algunos años. Y yo dije. Yo conozco. Algunos arminianos. Que son más reformados. Que los reformados. Porque ustedes. Solamente. Quieren conformarse. A una sola doctrina. Pero hay otras doctrinas. Y prácticas. ¿Quieres ser. Reformado. En tu. Matrimonio. En tu. Familia. En la administración. De disciplina. En la iglesia. ¿Quieres ser. Reformado. En la manera. En que. Entrenan. Ancianos. Quieres. Ustedes. Quieren ser. Reformados. En su. Doctrina. De oración. Piedad. Santidad. No. La doctrina. De la reforma. Era la doctrina. De sola. Escritura. Y nosotros. Tenemos la tarea. Como pastores. De conformar. Nuestra vida. A la escritura. Y conformar. La iglesia. A la escritura. Por medio. De predicar. La escritura. Ahora. Quiero hablar. De algunas armas. Muy rápido. Segundo. Corintios. Capítulo. Díaz. Cuatro. Pablo dice. Porque las armas. De nuestra contienda. No son carnales. Sino poderosas. En Dios. Para la destrucción. De fortalezas. Cuando yo estudio. Todo el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento. Que veo. El Señor ha dado a nosotros. Los ministros de Cristo. Algunas armas. Más que confiamos. En el brazo de la carne. Menos. Veremos. El poder de Dios. Nosotros necesitamos rechazar la armadura carnal del rey Saúl. Y necesitamos buscar las piedras lisas que el Señor nos ha dado para pelear contra cualquier gigante. Y cuáles son estas piedras. La palabra de Dios. La intercesión. Y una vida ejemplar. Estas son las armas. Volviendo al final a Esdras. Ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor. Y a practicarla. Y a enseñar sus estatutos y ordenanzas. En Israel. La vida de un pastor. Es estudiar la palabra de Dios. Para vivir la palabra de Dios. Para predicar la palabra de Dios. Es muy simple. Es muy simple. Pablo dijo en Hechos 20 y 20. No rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil. Y de enseñaros públicamente. Y de casa en casa. Primero Timoteo 4.13. Entre tanto que llego Timoteo. Ocúpate en la lectura de las escrituras. La exhortación. Y las enseñanzas. Ustedes saben lo que yo veo en el día de hoy. Tenemos un montón de diáconos. No tenemos muchos ancianos. ¿Qué? Los hombres que se llaman pastores. Cuando yo examino su vida. Están básicamente haciendo la obra de un diácono. Hemos menospreciado demasiado el ministerio de diácono. No solamente según segundo Timoteo capítulo 2.2. No solamente debemos entrenar a otros hombres para que pueden ser ancianos. Debemos entrenar diáconos. Para que puedan hacer la obra de un diácono. No para que el anciano pueda hacer el trabajo de un anciano. Que es estudiar, orar y proclamar. ¿Cuánto tiempo, pastor? Cada día. ¿Cuánto tiempo estás a solas con el Señor? Cuando yo era más joven en Perú y recién casado. Todos los misioneros peruanos decían algo acerca de mi esposa. Ella es la querrubina. ¿Por qué decían querrubina? ¿Por qué ellos venían a la casa a las ocho en la mañana? A las nueve en la mañana. Y decir, quiero ver pastor Pablo. Y mi esposa con una querrubina, con una espada. No. ¿No? ¿Cómo no? Bueno, dos preguntas. ¿Alguien ha muerto? No. ¿Cristo ha regresado? No. Entonces, ¿no puedes ver a mi esposo? ¿Por qué? ¿Tiene una reunión? ¿Con quién? El Señor. Las primeras horas. Con Él. Por supuesto, a veces hay excepciones. Por ejemplo, cuando alguien muere o Cristo regresa. Pero Satanás va a atacar, va a atacar tu estudio. Tu tiempo de oración. Hermanos. En segundo Timoteo 4, 1 a 2, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por la manifestación y por su reino. Qué solemne. ¿Qué solemne? Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redargulle. Reprende. Exhorta con mucha paciencia e instrucción. Tengo como tres sermones acá. Pero quiero decir una sola cosa. Joven, especialmente, escúchame. No vas a reformar la iglesia por medio de solamente predicar en contra de los problemas en la iglesia. De hecho, no va a funcionar. Tú vas a reformar la iglesia. Aunque a veces sí, por supuesto, tienes que predicar con respecto a los problemas. Pero tu ministerio debe ser la predicación de la palabra de Dios de Génesis Apocalipsis. Todo el consejo de Dios. Predicando versículo por versículo. Por versículo. La intercesión. Hermanos, yo he escuchado a algunos diciendo, no. Nuestra creencia en la soberanía absoluta de Dios. No hace daño a nuestra doctrina de oración. Y yo digo, parece que sí. Porque en el día de hoy yo escucho a muchos hablando de la soberanía de Dios. Y hablando mucho de la predicación. Pero no escucho a muchos hablando de la intercesión. Los apóstoles. Hechos capítulo 6. Oración y el ministerio de la palabra. Oración. Aún primero. Y el ministerio de la palabra. Palabra. Todos los grandes movimientos bíblicos en la historia de la iglesia. Y todos los pastores que de verdad han cambiado al mundo. Han sido principalmente, ante todo, hombres de oración. Hombres de oración. Hay un texto. Es uno de mis favoritos. Isaías 62.6 y 7. Sobre tus murallas, oh Jerusalén. He puesto centinelas. En todo el día y en toda la noche. Jamás clamarán. Los que hacéis que el Señor recuerde. No os des descanso. Ni le concedáis descanso. Hasta que la restablezca. Hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. Por supuesto está hablando de Jerusalén. Pero tiene una aplicación general. Para todos los siglos. Aún para la iglesia. El Señor ha dado muchas promesas. Con respeto a la iglesia. Con respeto al ministerio. Con respeto a la santificación. Con respeto al poder que necesitamos. Para llevar a cabo la gran comisión. Nos ha dado muchas promesas. Pero nosotros. Nosotros. Con fe. Debemos aferrarnos. A estas promesas. Señor. Aquí estoy. Dame lo que necesito. Para llevar a cabo. Este ministerio. Bethany Lloyd-Jones dijo. De su esposo. Bethany Lloyd-Jones. La esposa de. De Martin Lloyd-Jones dijo. Nadie comprenderá a mi esposo. Hasta que reconozca. Que él es ante todo. Un hombre de oración. Y luego. Un evangelista. Spurgeon. Diría lo mismo. Por fin. Una vida ejemplar. Esra. No solamente. Estudió. Practicó. Lo que aprendió. Es interesante. Mateo 28. 20. Enseñándoles. Hablando a los apóstoles. Enseñándoles. A guardar. Todo lo que. Os he mandado. Primero Corintios 11. Ser imitadores de mí. Como también yo. Lo soy de Cristo. Primero Timoteo 4. 12. No permitas que nadie. Menosprecie tu juventud. Antes. Ejemplo. De los creyentes. En palabra. Conducta. Amor. Fe. Y pureza. Sabe. Con respecto a mí. La necesidad de mi esposa. Es que yo sea más como Cristo. La necesidad de los hermanos. En mi iglesia. Es que yo sea más como Cristo. La necesidad más grande. De mis hijos. Que es la cosa más. Que es lo mejor. Que puedo hacer. Para mis hijos. Como su padre. Ser más como Cristo. Más como Cristo. Más como Cristo. Más como Cristo. No debes estudiar. Simplemente. Para predicar. Debes estudiar. Para practicar. Un hombre. Una mujer. Conforme. A Cristo. Un hombre. Piedoso. Un hombre. Que teme al Señor. En Heart Cry. Cada martes. Tenemos. El día especial. De oración. Y la oración. Más. Frecuente. Señor. Aumenta. Nuestro temor. De ti. Aumenta. Nuestro. Temor. De ti. Bueno. Hemos terminado. Hay hermanos. Pastores. 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 No se engañen. Sus ministerios. El Señor no está mirando a los grandes movimientos políticos. El Señor no está mirando a los grandes. El Señor está mirándote a ti. El reino de Dios. El reino de Dios. El epicentro. De todo. Es la iglesia. Una iglesia. Como tu iglesia. Yo no soy anciano. Porque yo quería estar en un lugar donde simplemente puedo ser siervo. Y yo creo que un anciano no es solamente una persona que predica. Es una persona que pastorea. Yo voy a una iglesia que tiene, no sé, 125 miembros. Algo así. Cuando la orquestra y el coro está aquí es mucho más grande que mi iglesia. Ustedes saben lo que estoy diciendo. Nos identificamos, ¿no? Mis pastores. Cuando yo tengo una pregunta. Yo no llamo a un conferencista famoso. Yo voy y hablo con los ancianos y me someto a ellos. ¿Qué debo hacer? No se engañen. La importancia de tu ministerio no se puede exagerar. Entonces, sé fiel. Sé fiel.